hoy en el dato te traemos lo que no sabías de los peces dato 1 existen gran cantidad de peces que poseen una vejiga natatoria es decir que se inflan con aire y les permiten mantenerse flotando es el caso de peces como el salmón dorado o sardina los peces de esqueleto cartilaginoso no poseen vejiga natatoria por lo que siempre tienen que estar en movimiento incluso cuando duermen es el caso del tiburón las mantarrayas y las quimeras dato 2 uno de los peces más venenosos que existe es el pez piedra capaz de matar a un humano con su veneno pasa gran parte de su tiempo camuflado en el fondo marino y sólo ataca cuando es amenazado su forma se parece a una roca de ahí su nombre habita en aguas del océano índico y pacífico dato 3 según estudios el pez más pequeño es el paedosipris progenética la criatura corresponde al vertebrado con menor tamaño a escala global hasta el momento las hembras maduras alcanzan una longitud de 7.9 milímetros y los machos 10.3 milímetros la especie es un género de origen indonesio descubierto en un pantano en la isla de sumatra dato 4 el pez más grande que existe se llama pez luna puede llegar a pesar dos toneladas y mide aproximadamente 4 metros de longitud se alimenta de medusas y otras especies marinas es un pez que no es comestible debido a que su piel es venenosa y se lo puede encontrar en casi gran parte de los océanos están entre los 200 y 600 metros de profundidad dato 5 el pez es el único ser que puede ver la luz ultravioleta el atún es capaz de nadar más de 100 millas en un solo día el peje sapo es una clase de pez que puede permanecer 5 horas fuera del agua e inclusive atacar a tiburones y por si no lo sabías los peces no tienen párpados